Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos anuncia 250 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, Estados Unidos ha destinado unos 63 mil millones de dólares a Ucrania, incluyendo más de 43 mil millones de asistencia militar. Recuerde dejar un argumento frente a esta información, estaremos al tanto. Y no olvide dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchísimas gracias. Estados Unidos anunció este martes que suministrará un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, valorado en 250 millones de dólares y que incluye una gran cantidad de municiones para hacer frente a la invasión rusa. Este paquete ayudará a las fuerzas ucranianas en el campo de batalla y respaldará sus defensas aéreas, mientras Rusia continúa lanzando arremetidas brutales contra el pueblo de Ucrania. Según la vocera, la ayuda incluye proyectiles para defensa aérea, sistemas de detección de minas y proyectiles. Además, Washington enviará una gran cantidad de municiones para distintos tipos de armas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y recuerde compartir a través de las redes sociales. Noticias al día. Investigadores rusos confirmaron que Yevken y Prigosin estaba entre los 10 pasajeros que iban a bordo del vuelo. El comité ruso de investigación anunció la noticia a través de la aplicación de mensajería Telegram. Concluido el análisis genético molecular, parte de la investigación sobre el avión que se estrelló en la región de Teber, los resultados han determinado las identidades de los 10 fallecidos que corresponden a la lista de ocupantes del avión. Tras el siniestro, se especuló con que Prigosin quizás no fuera en el vuelo, fingiendo así su propia muerte para desaparecer tras haber hecho enojar al presidente Putin por el breve motín que encabezó en junio contra la cúpula militar de Moscú. Rusia confía poner así fin a las elucubraciones, además de, según los expertos, disuadir cualquier intento de cuestionar la guerra con Ucrania o la autoridad de Putin. Esa es la razón por la que Putin hace esto tan categóricamente. Está intentando transmitir a la gente la idea de que, por mucho que no les guste cómo van las cosas, sí están en su contra. Él tiene los medios para eliminarlos. Así es como restablece su autoridad. Sin embargo, también ha habido muestras de simpatía hacia Prigosin en muchas ciudades de toda Rusia, también en la capital. Este memorial improvisado en el centro de Moscú no ha parado de crecer día a día. Aún quedan interrogantes sobre las causas del suceso y sobre qué o quién fue responsable. Las autoridades aéreas rusas afirmaron haber confiscado la caja negra y aseguran que la investigación continúa en el lugar donde se estrelló el avión. Y ampliamos esta noticia con el periodista Javier Cuesta, quien saludamos a esta hora en Moscú. Javier, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ahora que las pruebas forenses practicadas en Rusia han corroborado que Yevgeni Prigosin murió en este siniestro, ¿qué detalles nos puedes contar sobre lo que viene ahora, sobre el funeral, por ejemplo? Hola, buenas noches. Sí, el comité de investigación ha confirmado que los 10 ocupantes eran los que figuraban en la lista de la agencia de transporte aéreo rusa. Y ahora los cuerpos siguen todavía en la morgue de la región de Edvier, donde se estrella el avión, mientras continúa la investigación de lo sucedido. Ahora una de las grandes preguntas es cuándo y dónde será el funeral del jefe de Wagner, de Yevgeni Prigosin. Se barajan tres opciones. Una sería en San Petersburgo, la ciudad donde nació y donde fundó su imperio. Otra opción sería el cementerio de Mitrisky, el cementerio estatal que se creó hace 10 años para enterrar allí a los altos cargos del ejército y a otras personalidades rusas. Hay que recordar que el Kremlin distinguió a Yevgeni Prigosin con la orden del héroe de Rusia por sus acciones en Ucrania. Y tendría derecho, en teoría, si no lo impide el Kremlin por el motín de hace dos meses, a recibir un entierro militar. La última opción sería enterrarle en uno de los principales cementerios de Wagner, en la región fronteriza de Krasnodar. A propósito de Wagner, ¿qué se dice en Rusia que va a pasar con este grupo de mercenarios? ¿Se pueden esperar represalias por lo ocurrido con Prigosin o se van a adherir al Ministerio de Defensa? ¿Qué se dice ahí en Moscú al respecto? Existe gran indignación entre los miembros de Wagner, que están creando memoriales en varias ciudades de Rusia en recuerdo a sus líderes, pero es muy difícil que la muerte de Prigosin provoque una reacción en contra abierta del propio Wagner, al menos a corto plazo. La cúpula ha sido descabezada. En el suceso no solo murió el jefe de Wagner, Yevgeni Prigosin, también murió su mano derecha y principal comandante, Dmitry Uvkin, y el jefe de la logística de la compañía de mercenarios. Por otro lado, uno de sus principales aliados dentro del ejército, el general Surovikin, fue detenido y ha sido destituido. Y por otro lado, los propios mercenarios de Wagner, aunque en teoría han sido indultados, han sido repartidos en distintos lados. Algunos han sido enviados a África, donde continúan las operaciones la compañía, otros están en Bielorrusia, y otros combaten ahora bajo la bandera rusa, dentro de las fuerzas armadas rusas. Es muy difícil que se puedan coordinar y hacer ninguna acción contra el gobierno, que además los controlará. El problema es el descontento que haya provocado esto. En la lucha de facciones del ejército se ha impuesto el ministro de Defensa, Sergiy Suygu, y el jefe del Estado Mayor. Y el problema es que si la guerra de Ucrania, si su invasión va peor, esto puede suponer un añadido extra al descontento de los militares con la cúpula militar. Bueno, tras las primeras horas de incertidumbre por la muerte, decíamos, entre comillas, misteriosa de Yevgeny Prigocin en un accidente aéreo, las reacciones a su fallecimiento, pues no han dejado de sucederse. Por ejemplo, en San Petersburgo han amanecido esta mañana con flores y emblemas de su corporación Wagner, una icónica calavera en la sede del grupo, pero también, bueno, pues el Embraer Legacy 600 del señor Prigocin, que era su avión privado, parte ayer desde Moscú. Tenía como destino precisamente San Petersburgo, pero a la altura de la localidad de Cushenquino, en la región de Tver, su jet se desploma, y bueno, hasta el momento en Moscú, la reacción de su antiguo amigo, y dicen también socio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y principal comensal, porque él era su chef, no se ha producido. Las palabras y las condolencias de Vladimir Putin, hasta este momento, brillan por su ausencia, y es que el miércoles ayer, después de conocerse la noticia del accidente, el mandatario ruso participó en un acto en otra región allá de Rusia, para conmemorar el aniversario de una de las batallas más famosas que tuvieron lugar, pero durante la Segunda Guerra Mundial. Mucha incertidumbre, mucha incertidumbre, doctor Luis Fleschman, pero para la mayoría, empezando por el presidente norteamericano, pues mucho tiene que ver en la muerte del señor Prigocin, el presidente ruso Vladimir Putin. Adelante, doctor Fleschman. Bueno, yo pienso que lo que está diciendo el presidente Biden es correcto, y esto se lo confirma, o sea, el presidente Putin no ha expresado sus condolencias. Yo creo que obviamente fue un asesinato, y creo que es claro eso al ver los videos del avión cayendo. El avión volaba lo más normalmente hasta que en un momento empezó a caer estrepitosamente y le faltaba un ala. Según expertos, es muy raro que un ala se desconecte, ¿verdad? Entonces, se supone que esto, digamos que esto fue producto de alguna explosión, o fue producto simplemente de un misil que fue disparado en contra del avión. Ahora, esto tiene mucho sentido sociológico. Putin opera como una mafia. Y obviamente, la humillación más grande en la historia del gobierno de Putin la fue, en realidad, llevada a cabo por Prigocin y el grupo Wagner. Cuando, en realidad, toman una ciudad en Rusia y después marchan hacia Moscú hasta que finalmente él llega a un acuerdo con la mediación de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. ¿Qué fue lo que hizo Putin aquí? ¿Qué fue lo que hizo Putin? Todo este tiene... Y de repente, o sea, las noticias que habíamos recibido hace dos meses era que Prigocin estaba refugiado en Bielorrusia y aparentemente Lukashenko tenía algún uso para el grupo Wagner. Pero, de repente, vemos que él, su avión se estrella en un vuelo de Moscú a San Petersburgo. Significa que él, tranquilamente, estaba en Rusia. Tranquilamente, él se paseaba por Rusia. Entonces, el punto es que yo asumo que Vladimir Putin le hizo creer que él y el grupo Wagner eran todavía muy necesarios para sus actividades, no solamente en Ucrania, sino también en África. Quizá también en América Latina, en Venezuela, donde también tiene una presencia. Y que Prigocin era alguien importante para Putin. En realidad fue todo un engaño. Pero, en el momento que se enfriaron las cosas, en el momento que a Prigocin se le disiparon cualquier duda de que Putin podía atentar contra él, es ahí cuando Putin atenta contra él. Porque Putin... O sea, Prigocin no leyó bien la mente de Putin. A Putin, Putin fue públicamente humillado. Y eso es una alta traición. Y Putin actúa como las mafias. O sea, Prigocin nunca vio una película de mafiosos o nunca hizo una conexión entre Putin y la mafia. Y la mentalidad de mafia, la cultura de la política. Bien, ahí tenían amigos de Videos Mundo. Es entonces que la última noticia, que Zucía confirma la muerte de Yejivni Prigocin tras encontrarse de estos humanos sometidos a pruebas de ADN. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!